A partir de este miércoles 18 de octubre inició el paro de labores por los empleados del Poder Judicial de la Federación para exigir al gobierno federal y a la Cámara de Diputados un presupuesto de 84 mil 792.4 millones de pesos a fin de ejercerlo en el año 2024. La manifestación se realiza fuera del edificio del Poder Judicial de la Federación, ubicado sobre la avenida Arco Sur, en donde los trabajadores sostienen pancartas con las leyendas de Somos Tres Poderes y Este Te Defiende, México Escucha, Esta Es Tu Lucha y AMLO Entiende, El Poder Judicial No Se Vende. En entrevista del secretario general de la sección 51 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, José Antonio Escobar Frutis expuso que el paro de labores es para este miércoles en las oficinas centrales del sindicato en la Ciudad de México, analizan que otras acciones legales se emprenderán para exigir que no sean eliminados los fideicomisos que les otorgan servicios médicos en hospitales y consultorios privados. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez festejó la desaparición de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación en sus redes sociales. Felicitó a los diputados de Morena y sus aliados, quienes votaron a favor de la propuesta presidencial. Felicitó a las diputadas y legisladores del Congreso de la Unión que hoy han eliminado los privilegios desmedidos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de magistrados de la élite del Poder Judicial Federal, cuantificados en más de 15 mil millones de pesos. Este martes la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Los diputados lo aprobaron en lo particular con votos 260 a favor y 196 en contra y cero abstenciones, por lo que se envió al Senado. Con esto fue aprobada la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación por un monto de 15 mil 450 millones de pesos. Los trabajadores del sindicato de Infonavit que encabeza el arquitecto Rafael Riva Palacio Pontones anuncian su decisión total de sumarse a la lucha de los integrantes del Poder Judicial de defender sus derechos laborales contra acciones tendenciosas en contra de prestaciones logradas durante años y que ahora quieren desaparecer bajo la signa de que cuando veas las barbas de tu vecino mojar, pon las tuyas a remojar. Los trabajadores del Infonavit reconocen que últimamente son testigos de una escalada de acciones tendenciosas en contra de las prestaciones logradas durante años por el gremio laboral pertenecientes al Poder Judicial. Con la desaparición de algunos fideicomisos se extinguen los derechos referentes a gastos médicos, los programas de jubilación, la compensación variable y lo que se les ocurra que pueda ser un gasto inútil. Señalan que todo esto se ha generado una ola de protestas por los trabajadores que sin tener vela en el entierro resultan víctimas de la ira y de la venganza enfermiza de quienes escudados en una aparente y falsa austeridad franciscana afectan el bienestar y la calidad de vida de las familias de quienes día a día con su fuerza laboral engrandecen las instituciones de la república y a la república misma.